Ideal para perros y gatos Fuente silenciosa para mascotas sensibles a ruidos Mantiene el agua fresca ya que permanece en movimiento Con cartucho filtrante que purifica el agua Capacidad de 2 litros Comedero desmontable con paredes altas Para gatos y perros de razas chicas y medianas Capacidad de 1.5 litros